¿Qué opinarían si les dijera que en TikTok existe una chica TikToker que se puso a llorar frente a la cámara porque supuestamente a su iPhone no le duraba la batería? Estoy viendo que me está angustiando el hecho de que me he gastado mucho dinero en un móvil, que a mi amigo le va bien y justo a mi me va mal, que hay algunos móviles que están saliendo como fallos, tienes que venir a decir que la única solución es que tengo el móvil y me des mi dinero. Pues les recomiendo que se queden hasta el final de este video porque hoy hablaremos sobre la TikToker, bye Hermos, y contaremos y mostraremos el sufrimiento que tenía esta TikToker al demostrarle a sus seguidores que la batería de su teléfono no le duraba lo que ella quería. ¿Qué onda people? Mi nombre es Luis. Durante mucho tiempo el tener un buen teléfono celular siempre significó un estatus social bastante alto. Y es que para nadie es un secreto que desde que estamos pequeños hemos querido tener el mejor teléfono celular en nuestras manos solo para demostrarle a nuestros amigos que tenemos un mejor teléfono que ellos. Como si eso realmente importara o te hiciera diferente. Pues justamente durante toda esa etapa que hemos querido venir teniendo el mejor teléfono celular en nuestras manos, hemos conocido distintas marcas de teléfonos de las cuales muchísimas personas posiblemente estén interesadas. Pero hay una marca en específico que de verdad les puedo asegurar que todo el mundo quisiera tener en sus manos. Y es que los iPhone lastimosamente han sido unos teléfonos que la gente ya no quiere tener porque son buenos teléfonos, sino porque simplemente son iPhone. El problema es que la mayoría de personas que suelen comprar estos teléfonos los suelen comprar porque quieren estar a la moda y no porque realmente conocen las características del teléfono. Pero antes de contar y mostrarles la trágica historia de esta chica, al momento de decir que su teléfono se le descarga muy rápido, vamos con el patrocinador de este video. ¿Quieres ganarte 5 dólares totalmente gratis? Pues hoy quiero recomendarles Honeygain. Pues Honeygain es una aplicación que te regala dinero por simplemente utilizarla en segundo plano. Cabe recalcar que no te vas a volver multimillonario ni tampoco magnate que va a controlar el mundo, pero sí te podrá ayudar a conseguir unos cuantos pesitos para pagar las suscripciones a tus aplicaciones favoritas como el Netflix, el YouTube Premium, la membresía en este canal que de verdad está súper barata, o jueguitos que también te gusten. Eso ya es decisión tuya. Pero probablemente se estén preguntando cómo funciona la aplicación, pues lo primero que deben hacer es descargarla y luego de eso deben darle acceso a internet. Tranquilos que en ningún momento la aplicación tiene autorizado entrar a tus datos personales ni tampoco a tus fotos. En serio, tranquilo. Básicamente lo que hace Honeygain es recopilar datos públicos de tu internet y venderlos para hacer estadísticas, publicidades o estudios de mercado. Con eso te recompensa y te paga. De hecho, viendo este video te acabas de ganar tus primeros 5 dólares. Para reclamarlo solo debes usar el enlace de descarga que voy a dejar en la descripción de este video. Junto a él tienes que poner el código LUISAN. Y ya, así tendrás tus primeros dolaritos. De verdad es súper fácil. Así que yo de ti me la descargaría en este mismísimo momento. Ahora sí, sigamos con el video. Pues Byermos es una TikToker que se ha hecho bastante famosa en la plataforma en los últimos meses. Pero sobre todo en los últimos días. Pues esta chica ha llegado al punto de tener más de 2 millones de seguidores en su cuenta de TikTok. La mayoría de los seguidores que ha conseguido es por hacer videos bailando, mostrando cómo se maquilla y las cosas que hace en su día a día. Cosas que realmente no son del todo diferentes a las que suelen hacer los otros TikTokers. Pero justamente en uno de los videos en los cuales esta chica mostraba lo que hacía en su día a día, decidió mostrarles y contarles a sus seguidores que se había comprado un teléfono nuevo. El problema era de que este teléfono nuevo que se había comprado era un iPhone. Y bueno, creo que lo demás es historia. Este móvil me dura 24 horas, que es mi móvil anterior. Y me he comprado este porque este ya empezaba a ir lento y la cámara nos está mucho mejor. Así que me están dando problemas. He venido a Apple a decir que... Es que... Es que me da rabia, tío. Llego y hablo una mujer. Hola, buenas tardes. Es que he tenido un problema con el iPhone y es que a otras personas también les está pasando lo mismo. Es que la batería no les funciona. La batería se descarga muy rápido. Y yo, pues, soy también una de esas personas. Lo uso mucho y necesito que la batería me dure mucho, tanto como este móvil. A ver, para poder entender un poco el sufrimiento que está teniendo esta chica, tenemos que ponernos en sus zapatos. Según ella, cambió el teléfono que tenía anteriormente por un iPhone 15. Y el teléfono que tenía antes era un iPhone 14. Según ella lo cambió porque la cámara era muchísimo mejor en el teléfono que se compró. Así que, pues, vamos a ver un poco las especificaciones técnicas de la cámara del teléfono que se compró comparadas con las especificaciones técnicas del teléfono que tenía. Pues aquí, como pueden ver, tenemos todas las diferencias entre el iPhone 15 y el iPhone 14. Pero lo que realmente nos interesa es el apartado de la cámara. Ok, acá dice que la cámara ultraangular tiene 12 megapíxeles en el iPhone 14 y 12 megapíxeles en el iPhone 15. Bueno, igual y pienso que de pronto la chica se referirá que el iPhone 15 tiene mejor cámara que el iPhone 14 en otros aspectos. Sigamos mirando. La cámara granangular tiene 48 megapíxeles con zoom por 1 y por 2 en el iPhone 14. Y en el iPhone 15 también tiene 48 megapíxeles con zoom por 1 y por 2. Bueno, de pronto en otro aspecto será diferente. Pues la cámara teleobjetivo del iPhone 14 es de 12 megapíxeles con un zoom por 3. Y la cámara del iPhone 15 también es de 12 megapíxeles con un zoom por 3. Sí, y según esta chica, el iPhone 15 tiene mejor cámara. ¿De dónde se sacó la información? No lo sabemos. Se acerca un hombre, se meten ajustes, mira el rendimiento de la batería 100%, pero sin embargo, me dice, mira, te sale que tienes el rendimiento 100%, he estado usando la pantalla activa 9 horas y que por eso se te baja tanta la batería. Estoy 11 con este móvil y me dura de 8 de la mañana a 11 de la noche. Este móvil que hay que estar grabando ahora mismo tiene un 3% de batería y lo tiene que cargar 3 veces. Estamos a las 6 de la tarde. Apenas lo puedo usar porque se me descarga la batería y me quedo sin móvil. Tengo que ir con este, no lo quiero devolver, no quiero el dinero, quiero el móvil. Y la única solución que me ha dado el señor, el chico joven, porque la verdad era joven, es, si quieres, te devolvemos el dinero. Le he repetido varias veces, señor, si yo lo quiero, yo quiero el móvil, me he dicho. Bueno, pues es lo que hay. ¿Pero cómo que es lo que hay? A ver, me estás diciendo que el trabajador te está dando una solución que es devolverte el dinero y tú dices que no quieres el dinero, pero sí el teléfono. Pero luego te estás quejando porque al teléfono no le dura la batería. A ver, déjame ver si lo entiendo. Se supone que la queja tuya y la razón para ir a iPhone directamente para reclamarles por el teléfono es porque no le está durando la batería. Y te ofrecen el dinero que pagaste y que devuelvas el teléfono para que pues ya no tengas ese inconveniente y les dices que no. Mira, Bayermos, la verdad es que no sé qué es lo que quieres. Si lo que quieres es que iPhone te contacte directamente a ti y te diga que le devuelvas el teléfono para ponerle una batería especial al tuyo, no, no, no creo que vaya a pasar. Siendo sincero, no eres tan especial para iPhone como para que te pongan una batería diferente a ti solamente porque quieres que le dure muchísimo tiempo la batería. Pero ¿cómo que? ¿Qué es lo que hay? Te estoy viendo que me está angustiando el hecho de que me he gastado mucho dinero en un móvil. Que a mi amigo le va bien y justo a mí me va mal. Que hay algunos móviles que están saliendo como fallos. Y tienes que venir a decir que la única solución es que te den el móvil y me den mi dinero que no puedo hacer nada. ¡Jolines! Pero es que también han sido las formas en las que me he hablado, me he hablado como despectivamente. Me miraba de arriba abajo y me he sentido incómoda. Y vuelvo a explicar, en 9 horas la pantalla encendida porque se han tenido que transferir los datos. Porque un terabyte cuesta mucho. Entonces estuve 7 horas casi, 18, esperando que se pasarán los datos de un móvil a otro. Por eso la pantalla encendida. Porque es que me lo dieron el lunes. Estamos a miércoles y cargo la batería por la noche y por la mañana ya no tengo batería. En las 11 de la mañana y no tengo batería. Y este móvil me dura hasta las 11 con el mismo uso que le estoy dando con ese. Sí, a ver, es que era la forma en la que te lo decía porque no había ninguna otra solución. Y si simplemente, según tú, hay teléfonos de ese mismo modelo que están saliendo con fallas de batería. ¿Por qué no simplemente le aceptas el dinero devuelto al vendedor y te compras otro? Creo que realmente no es tan difícil. Aunque no lo crean, puedo estar un poco de parte de la persona que le está vendiendo el teléfono. Y es que imagínate tú, que una chica venga a quejarse porque a su teléfono no le dura la batería. Y tú le digas que le devuelves el dinero porque, pues, el teléfono no sirve. Y la chica te esté diciendo insistentemente que no. Que quiere el teléfono, pero que no quiere el dinero. De verdad, es que no sé qué quiere esta chica que el vendedor le diga. Sí, mira, pues hagamos algo. Si quieres dame tu teléfono, le voy a poner una batería súper mega especial. Porque eres una cliente única. Para que así tu teléfono, que no quieres cambiar por nada del mundo, le dure la batería todo el tiempo que quieras. De verdad, es que eso no va a pasar. Gente así que está trabajando cara al público. Te estropee un maldito día. Que venga esta angustia pidiendo, por favor, una solución. No sé por qué repites tantas veces que no te estaban dando una solución cuando el vendedor te estaba diciendo que te devolvía el dinero. De verdad, si querías el teléfono y según tú estaban saliendo algunos con fallos, pues le recibes el dinero y te compras otro teléfono del mismo. Y si te vuelve a salir con fallos de batería, pues haces lo mismo hasta que te salga uno que tenga la batería que quieres. La chica tenía la cabeza agachada porque le estaba dando vergüenza de la forma en la que me estaba tratando el chico, ¿me entendéis? A ese extremo llegamos. Y como estaba tratando tan hirientemente, la chica que estaba al lado no quería ni mirar. Y me duele, tío, me duele. A ver, según esta chica está diciendo que el vendedor la trató súper mal porque no le dio una solución. Pero es que de verdad me cuesta bastante creer qué tipo de solución quería que le dieran. Lo peor de todo es que esta chica, después de que lanzara esos comentarios diciendo que a su teléfono no le duraba nada la batería, salieron muchísimas personas a defenderla. Todos vamos de grandes defensores de la salud mental y luego te metes en los comentarios y ves lo hipócrita que es la gente. Os pongo en contexto, esta chica se ha comprado un móvil que es su herramienta de trabajo, te pique o no, y ha ido a la tienda a buscar solución. Le han tratado mal, le han hablado mal y se ha puesto a llorar. De verdad, ¿nunca te has sentido mal o has llorado por algo que al día siguiente considerabas una tontería? De verdad, me parece muy genial que estés intentando defenderla diciendo que probablemente tenga algún tipo de problema y la esté pasando muy mal. Pero tienes que tener algo muy presente y es que esto es internet. Si publicas una tontería como esas, lo único que puedes esperar es que la gente se ría. Algo en lo que sí puedo estar de acuerdo con la chica es que todas las personas llevamos el sufrimiento de formas distintas. Pero estoy más que seguro que las veces en las que nos sentimos mal, al rato nos damos cuenta del por qué nos sentimos mal. Estamos hablando de que esta chica tuvo tiempo para grabar el video, editarlo y hacer todos los recortes y encima de eso plantearse el subirlo a TikTok. En esos tres pasos te puedo asegurar de que esta persona conocía muy bien el material que iba a subir a su cuenta de TikTok. Lo conocía también como para saber que lo que estaba a punto de subir a TikTok, de verdad, era una completa tontería. Y más teniendo en cuenta de que en varias ocasiones repetía lo mismo una y otra vez. El hecho de que un vendedor no te haya dado la solución que quieres, no lo convierte en un mal vendedor y en una persona que no sabe atender al público. No estoy defendiendo al vendedor, pero tampoco estoy defendiendo a la chica. Pero si me tuviera que inclinar por alguien, lo haría con la persona que le vendió el teléfono. Y es que si el chico te está diciendo que te devuelve el dinero, es porque créeme que solamente puede devolverte el dinero. Lastimosamente en las empresas y en tu trabajo no puedes hacer lo que el cliente te pide, pues solamente puedes hacer lo que tu jefe te ordene. Y se los digo como una persona que también trabajó en atención al cliente. Pero siento que este tema definitivamente es un tema que depende bastante de la perspectiva de cada persona. Así que me gustaría saber su opinión en la caja de comentarios. Pero sin duda alguna, lo que sí podría sacar de todo esto es un consejo. Y es que el consejo que nos deja esta chica de hoy es que no compremos iPhone. Y menos el iPhone 15. No siendo más, el video ha llegado hasta acá. Realmente espero que les haya gustado bastante y lo hayan disfrutado hasta el final. No olviden que si fue así, les agradecería bastante de que le dieran like y comentaran varias veces para que este video se recomiende. Antes de que se vayan y cierren este video, los quiero invitar a que si llegaron hasta esta parte, comenten en la caja de comentarios la frase. Nunca te compres un iPhone. No siendo más, les mando un beso enorme a todos amigos. Y como les digo siempre, no olviden bañarse y hacer su tarea. Chau chau. Chau chau.